hola bienvenidos de nuevo a razón pública este vídeo podcast de la revista digital razón pública gracias por acompañarnos estamos aquí para ustedes si quieren hacer comentarios suscribirse a este canal lo pueden hacer a lo largo de este programa haciendo cuentas corte de cuenta para el primer año de gobierno surge la pregunta obvia sobre la paz total voy a presentar a nuestros invitados maría victoria llorente es politóloga de la universidad de los andes y especialista en temas de crimen y violencia seguridad nacional y ciudadana diálogo construcción de paz y filantropía es directora ejecutiva de la fundación ideas para la paz un saludo maría victoria un gusto volver a hablar con usted sí buenas tardes darío muchas gracias por invitarme a su podcast y un saludo para quienes nos van a escuchar en esta conversación y por supuesto un saludo especial a sebastián bueno pues sebastián es sebastián zuleta candidato a phd de la universidad colegio de estocolmo magíster en derecho internacional de la universidad de los andes magíster en protección internacional de los derechos humanos de la universidad de deusto magíster en acción humanitaria internacional de la universidad de obsala y también hay que hacerle la cuñita a la javeriana politólogo de la universidad javeriana pues bueno según andrés preciado precisamente en el último número de razón pública el año pasado concluyó con los más altos niveles de desplazamiento forzado y confinamiento y estos datos que seguramente ideas para la paz conoce los enfrentamientos entre grupos armados aumentaron 85 por ciento mientras que la ofensiva del ejército contra esos grupos se redujo en un 47 por ciento de alguna manera el estado como espectador se han abierto ocho mesas de diálogo vamos a tratar de mirar este rompecabezas y vamos a empezar por el nombre paz total qué puede significar a estas alturas de la vida paz total maría victoria llorente bueno yo creo que en un principio el gobierno de cierta manera había como englobado en la paz total digamos una idea que era no solamente la negociación con muchos grupos y lograr que estos grupos unas pases entre estos grupos sino pues la implementación del acuerdo de paz del 2016 en y todo un concepto nuevo que querían aplicar de seguridad humana y todo bajo esta idea de que al final lograremos la paz total avanzando en estas negociaciones implementando el acuerdo de paz aplicando una nueva visión de de seguridad y de cierta manera también pues avanzando en la agenda grande de cambios que que ha planteado el gobierno petro sin embargo yo creo que en la medida en que se ha decantado toda esta iniciativa durante este año claramente pues la paz total se ha restringido muchísimo a la negociación con todos estos grupos y a tratar de lograr una serie de todos estos grupos de manera que que se detenga la violencia y los impactos humanitarios y lo que uno ve claramente es al comisionado de paz que es la cabeza de la política de paz en colombia y tal como lo ha diseñado precisamente este gobierno realmente lo ve uno a él totalmente comprometido es en todo este ejercicio de negociaciones y de mesas de conversación con distintos con distintos grupos y menos menos digamos con menor énfasis en cosas como la implementación del acuerdo que depende en buena medida de su cartera o de su de su oficina entonces eso eso es lo que lo que creo yo que lo más visible sin lugar a dudas y lo que más ocupa las energías del comisionado de paz sin lugar a dudas son todas estas mesas de negociación mire nomás tenemos ya ocho tableros distintos sí sebastián pues usted también me disculpe no le ha dado la bienvenida pero usted también me planteaba sus inquietudes sobre este concepto sobre la la idea como tal de paz total así es darío muchísimas gracias a ti a razón pública por la invitación y siempre es un placer tener a maría victoria como interlocutor en estos espacios como bien lo dices pues el concepto de paz total es un concepto controversial de entrada yo coincido con maría victoria que más allá de la denominación de la política que hoy somos como paz total necesariamente una política de paz requiere de varios componentes una estrategia de negociación con grupos a dos una estrategia de sentimiento a la justicia para otros grupos dedicados más al crimen organizado también se requiere una estrategia de construcción de paz donde obviamente un un hito fundamental en la implementación del acuerdo 2016 con las FARC las extintas FARC pero también una estrategia de seguridad acorde con los retos y los desafíos que estas otras estrategias implica y en ese sentido a mí me parece que el concepto de paz total puede sonar de producto muy grandilocuente totalizante comprensivo pero lo que hemos visto en su aplicación durante este primer año del gobierno del presidente petro es que muchos de estos componentes que debería tener esta política de paz total o no se han desarrollado o por lo menos no hemos visto y que digamos los resultados lo único que tenemos de manera digamos evidentemente diría yo son unos avances que para nada digamos proceso de negociación con el ejército de liberación nacional me parecen muy importantes pero creo que si vamos a hablar de una paz total tenemos que pensar realmente en lo que eso implica y lo necesario que es tener a todas estas estrategias juntas en función de ese objetivo que al final del objetivo debe ser la paz total nuevamente entonces a veces me parece que estas denominaciones y la unidad como como se le se le llama y se reconoce a la política pues también crean unas expectativas que al final del día y lo que hemos visto durante este año del gobierno es que cuando no se cumple con estas expectativas el costo político para el gobierno es muy alto. pues cada una de estas piezas podría ser ya un tema de hecho un gobierno se dedicó a una mesa de diálogo y fue hasta el final con esa mesa de diálogo y si lo miramos por partes digamos con los con los actores armados más numerosos o históricamente más importantes como es el caso del ELN pues entonces que que podemos concluir en este momento María Victoria como va la pieza ELN desde su punto de vista bueno sin lugar a dudas es la pieza más avanzada pero pues obviamente es el proceso es un proceso que retoma el hilo del proceso que ya había iniciado se inició durante el gobierno Santos y que pues suspendió el gobierno Duque tras el atentado pues terrible que cometió el ELN en la escuela general Santander de policía entonces entonces digamos de todas maneras es un proceso que ya tenía un andamiaje si establecido ya había una delegación del ELN que estaba que se quedó atrapada en Cuba durante esos cuatro años de suspensión de ese proceso en fin y sobre ese andamiaje pues el gobierno construyó junto con el ELN los primeros pasos de avance en esa agenda que ya estaba preestablecida y digamos que estamos ahorita precisamente arrancando el cuarto ciclo de negociaciones con dos avances significativos en términos pues de un acuerdo que es el acuerdo pues más serio que se ha tenido hasta ahora de los ceses al fuego que ha que ha intentado hacer el gobierno con otros grupos también este es el más es más el más claro tiene sus 11 protocolos establecidos proceso de verificación internacional reconocido en fin en fin y ya arrancó con dificultades con dificultades porque el escenario territorial es muy complejo en este momento pero pues y ya tiene un avance en algo que ha sido la agenda histórica del ELN y es un mecanismo que ya está en que ya se instaló recientemente para definir en el cual se va a definir en medio de una participación de 30 sectores de la sociedad colombiana se va a definir cuál es la metodología a través de la cual en a partir de febrero del año entrante se va a llevar a cabo los procesos de participación en donde se requeriría a través de los cuales pues se seguiría definiendo cuáles son estos transformaciones que harían que el ELN fuera paulatinamente dejando las armas obviamente el tema de víctimas el tema de armas de dejación de armas y esos son son temas que están más adelante en la agenda y yo creo que en este cuarto ciclo después del brinco que tuvimos en el ciclo anterior con estas dos elementos que acabo de mencionar pues va a ser un ciclo menos fructífero creería yo porque pues va a ser un ciclo de revisar un poco cómo va cómo está marchando el cese al fuego cómo va marchando el comité nacional de participación y el ELN pues como siempre no va con prisa mientras que el gobierno cada vez menos ya Sebastián lo mencionó digamos el escenario político del gobierno es cada vez más estrecho y realmente pues en la medida en que no se logra avanzar en los otros tableros de negociación también se vuelve compleja la negociación con el ELN y avanzar en la en lo que todos los colombianos queremos es que el ELN deje de ser un actor armado que ejerce política y que se vincule pues a la vida civil sin armas entonces eso eso todavía es algo que se ve lejos y el espacio político del gobierno y el tiempo fáctico que tiene el gobierno es bastante bastante corto pero de todas maneras sí es ese del tablero de los tableros de negociación ese sin duda el que tiene pues mayores avances importantes pero grandísimos desafíos Sebastián fue asesor de la oficina del alto comisionado de paz durante el gobierno de Juan Manuel Santos y conoce lo que son estos temas de negociación y estos tiempos del ELN esa ficha del tablero esa ficha del rompecabezas como la ve si hay alguna diferencia en lo que está pasando en este gobierno o no Sebastián efectivamente Darío este es un proceso diferente a los que vimos anteriormente el ELN es una organización que lleva mal contados 40 años negociando con los gobiernos colombianos y todos esos procesos de acercamientos o de negociaciones siempre han tenido características diferentes lo que yo considero frente al actual proceso de negociación es que obedece digamos a unas dinámicas y a un poco completamente diferentes lo cual no lo hace ni malo ni bueno lo hace realmente diferente entonces uno desde el comienzo lo nota el hecho de que el gobierno y el ELN hayan decidido comenzar por un cese al fuego donde en muchos modelos de negociación por no decir la mayoría el cese al fuego viene al final de la negociación entonces si es un proceso diferente que por lo mismo implica digamos muchos retos porque como muchos voceros del gobierno lo han mencionado este es un proceso que se va construyendo a la medida que va avanzando lo cual obviamente puede ser leído por muchas personas como improvisación en muchos casos puede parecer así pero al final del día es la estrategia que el gobierno ha adoptado de ir construyendo digamos en medio de la negociación lo digamos una preocupación fundamental con este proceso y es que creo que desde el comienzo de la negociación no estuvo muy claro cuál era el objetivo de la negociación y a mí los pronunciamientos de hace algunas semanas de algunos miembros del ELN donde decían que el ELN ni siquiera estaba sobre la mesa pues me parece digamos un mensaje complejo para la opinión pública y para la sociedad colombiana porque entonces estamos hablando de un proceso donde el objetivo es más bien etéreo cuando uno pregunta por el objetivo es propiciar transformaciones profundas a nivel social o económico lo cual es como digo insisto muy etéreo es muy difícil de leer y entender porque realmente excepto las personas involucradas en la negociación pues creo que esto no sabemos muy bien esto en qué se traduce ¿no? obviamente como decía María Victoria hay unas reivindicaciones históricas del ELN que todos sabemos cuáles son y yo creo que el gobierno pues ha escogido ese camino de una negociación donde intenta darle mucho espacio al ELN para que pueda digamos como plantear realmente estas reivindicaciones pero yo realmente estoy en el escenario de una negociación como siempre con el ELN que es un proceso que es un proceso que es un proceso que lamentablemente digo yo no creo que es como el presidente dijo cuando anunció el acuerdo de cese al fuego que aquí para el año 2025 ya vamos a tener digamos como un gran primer acuerdo yo creo que esta negociación por lo menos nos va a abocar unos 6, 8 años mínimo y yo les pregunto si puede tener algún impacto como ruido esta información según la cual el ELN tiene que ha sido desmentida por ellos por lo menos por algunos suboceros un plan para asesinar al fiscal general de la nación María Victoria pues ese es el tipo de cosas pues que dice Sebastián que van a generarle mucho ruido a la mesa y van a haber más situaciones de esas independientemente pues de si esto de si ese plan es cierto o no pero pues hay más situaciones que se están presentando en distintas regiones nada más mire en la negociación que se tuvo durante el gobierno de Santos cuando se logró el cese al fuego con el ELN si mal no recuerdo hubo y era un escenario muy distinto era un escenario en el cual las FARC ya estaba próxima ya se estaba desmovilizado ya se había desmovilizado 2017 y no había este escenario de disputas territoriales entre grupos y en ese momento se presentaron si mal no recuerdo como unos 35 incidentes hubo como 35 incidentes que además de todo son tremendamente difíciles de verificar y de constatar creo que de esos 35 apenas unos 5 se logró verdaderamente establecer qué fue lo que pasó entonces imagínese eso fue en un escenario mucho más menos volátil que el que tenemos hoy en día entonces esto va a ser algo que sí le va a generar ruido permanentemente a la mesa de negociación va a distraerla también de lo sustancial que es verdaderamente cómo llegamos a tratar el tema de las víctimas y el tema de la dejación de armas que es lo que obviamente el gobierno quiere que se inicie esa conversación pero pues vamos a estar permanentemente en la discusión sobre incidentes y además de todo en la medida en que hay esos incidentes pues eso le resta credibilidad a la mesa entonces realmente realmente es un escenario muy complejo yo lo que diría o sea yo no 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 soy capaz como no soy tan aventurada como como Sebastián de decir esto se va a demorar ocho años esas son las clásicas bolas de cristal que le salen a uno mal no digo que te vaya a salir mal a ti Sebastián pero pero sí me parece que es algo tremendamente tremendamente difícil porque además de todo yo sí creo que hay como un componente de oportunidad ahorita sobre todo para porque es que el ELN así nos digan que no es así y nos reiteran pues sí tiene fisuras internas importantes sí hay digamos unos líderes que aún no han llegado a la mesa y que son líderes muy activos del frente nororiental o sea ahí hay unas entonces el tema de oportunidad que yo pienso es que pues sí es un momento de oportunidad único para pues la dirigencia histórica del ELN y que está pues con toda en esta negociación creo que ahí realmente es algo para pensárselo porque si no es ahora pueden perder incluso la organización Sebastián quiere hablar del ELN o pasamos al otro a la otra ficha del rompecabezas si no simplemente un comentario sobre tu última pregunta Darío yo tengo a ver muy presente el antecedente del atentado contra la Escuela General Santander porque para ese momento la elección estaba suspendida no se había digamos hecho la ruptura como se declaró después del atentado y yo tengo muy clara cuál fue la respuesta de la delegación de paz del ELN frente a ese hecho y me pareció digamos una respuesta pues que dejaba bastante que estar en términos de que ellos nosotros somos una decisión para adelantar diálogos de paz y nosotros no tenemos conocimiento de cómo están actuando nuestros frentes de guerra en el terreno donde ellos siguen en una confrontación entonces a mí me parece digamos yo lo que extraigo de esa experiencia es que para la delegación de diálogos es muy difícil saber en qué andan todos los frentes del ELN y las estructuras en el país y eso se vuelve aún más complejo en el contexto actual donde la confrontación está muy viva en muchas regiones donde el ELN tiene una presencia fuerte entonces nuevamente yo tampoco me atrevería a decir si ese tipo de informaciones son ciertas o no pero lo que sí es cierto es que hay muchas de las dinámicas internas de confrontación armada del ELN que no necesariamente alcanzan digamos los oídos del COSE o de la delegación de diálogos que se encuentran en su momento en Caracas entonces cualquier cosa es posible con el ELN podría decir una cosa Marío sobre lo que acaba de decir o sea a mí me parece bien ese espejo que plantea Sebastián sin embargo yo sí creo que hay algo sí hay una cosa cualitativamente distinta en este escenario y es que pues el escenario en el que ocurre el atentado a la Escuela General Santander es un escenario en el cual tenemos un gobierno que acaba de ser elegido que es adverso a estas negociaciones que está con un discurso de que va a acabar con el acuerdo de paz o que va a reformar el acuerdo de paz con las FARC de manera unilateral entonces realmente es un escenario en donde para la delegación en Cuba no era para nada evidente cuál iba a ser el futuro de esa negociación o si era evidente, era evidente que esa negociación con ese gobierno no iba a avanzar entonces yo creo que en ese sentido está digamos traer a cuento esos comentarios de los EFES del COSE es interesante pero no perdamos de vista que sí estamos en un momento en donde para ellos es tremendamente conveniente avanzar en la negociación y con todos los problemas de cese al fuego y demás de todas maneras pues uno sí observa pues que hay una parada en la actividad del ELN en medio del cese al fuego Tanto María Victoria con un grupo de personas como Sebastián han escrito en los recientes números de Razón Pública sobre el tema de las disidencias de las FARC y dentro de las disidencias pues está el llamado Estado Mayor Central y está la segunda Marquetalia este sí que es por así decirlo un chicharrón porque aquí hay revuelto de todo ¿cómo manejar eso? además en una mesa pues que todavía si bien se ha encargado una persona para que la organice todavía no arranca como tal Sebastián Sí, es un tema realmente muy complejo como tú lo dices Darío porque es un fenómeno el Estado Mayor Central para mí es un fenómeno armado en formación yo creo que todavía estamos muy lejos de ver realmente cuál es el alcance de esa excepción armada digamos que producto de la falta de implementación del acuerdo 2016 entre otras cosas y particularmente lo que tiene que ver con el proceso de reincorporación de muchos firmantes estos grupos de disidencias empezaron digamos a coger mucha fuerza particularmente digamos yo diría que hacia finales de 2019-2020 donde empezaron a aparecer dos de estos obviamente el más mediático si se quiere era lo que se conocía como las disidencias de Gentil Duarte que era el Frente Pero y ahí empezaron a salir otros grupos el Frente de Simón Arauca el Comando Coordinador de Occidente en el Cauca la Carolina Herrera en Putumayo es decir, empezaron muchos de estos grupos post desmovilización si se quiere y yo creo que no sé cómo calificarlo pero sí me parece problemático desde muchos puntos de vista que esta serie de grupos que estaban muy fragmentados que no tenían ningún factor de unidad entre sí mismos más allá digamos de pronto la identidad de algunos de sus miembros como firmantes del acuerdo algunos porque incluso Iván Mordisco y Gentil Duarte fueron expulsados de la sexta parte antes de la firma del acuerdo entonces ahí tenemos una mezcla de mucha gente pero a mí me parece que el anuncio de la política de paz total al comienzo del gobierno y la manera como el comisionado abordó a estos grupos les permitió la oportunidad a ellos de mostrar una unidad que no tenían que yo creo que están intentando construir en este momento y casi que yo diría que fue una digamos ellos vieron la oportunidad en la paz total de mostrarse como un grupo cohesionado y un grupo unificado y eso tiene muchas dificultades porque en el fondo sabemos que existen muchos intereses en estos diferentes grupos que no necesariamente responden digamos a los mismos mandos a la misma autoridad y yo creo que lo que hemos visto los últimos días particularmente en el Cauca y lo que vimos hoy en el Tarra y en la Gavarra yo creo que eso es digamos una muestra de que este grupo digamos no tiene unidad de mando una cohesión digamos clara y yo creo que eso va a dificultar mucho cualquier acercamiento de negociación con ellos yo insisto que el gobierno si quiere llevar digamos este proceso a un punto en el cual no haya digamos como un retroceso es necesario que haga un ejercicio de reflexión profundo y se den la tarea de conocer a su interlocutor como es no como ellos se quieren mostrar no como el gobierno los quiere ver sino como en realidad son hoy en día que yo insisto son un grupo que está en proceso de expansión y de formación gracias Sebastián María Victoria Llorente sí a ver coincido coincido plenamente con los puntos que acaba de plantear Sebastián sobre estos incluso es que yo nosotros los llamamos proyectos porque no proyectos de organización que la a los cuales la paz total es de una plataforma ¿sí? nacional y una oportunidad para que pues establecieran esto del estado mayor central yo creo que aquí hay que hablar de las digamos de los dos proyectos distintos que existen de disidencias estas disidencias como planteaba Sebastián pues empiezan a emerger 2019 2018 ya 2018 2010 empiezan a emerger en distintas partes del país y realmente pues buscando alguna 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 unidad o sea el grupo original de Gentil Duarte buscando como conectarse con los que estaban en el suroccidente pero eso nunca fue tan fácil pero luego tenemos otro proyecto que emerge de la salida de Iván Márquez y pues los demás líderes que se salieron del acuerdo de paz por un supuesto entrampamiento que todavía pues está por establecer bien qué fue lo que pasó ahí pero digamos estas personas se salen del proceso están en persona líderes que habían estado en el proceso habían sido jefes de la delegación de las FARC en las negociaciones y se salen del proceso se van a Venezuela y crean lo que se llama la segunda marquetalia entonces digamos que en todos los grupos de disidencias nosotros hemos contabilizado alrededor de unos 39 grupos distintos de esos 39 hay como bueno la gran mayoría están más o menos alineados dentro del proyecto de estado mayor central y los otros dentro del proyecto de segunda marquetalia ¿sí? entonces pero esto de segunda marquetalia ahí sí el tema de la cohesión es aún más compleja mucho más difícil y hay una mezcolanza muy grave porque en realidad aquí y creo que de aquí en adelante en todos los tableros de negociación que tiene el gobierno el gobierno tiene un obstáculo mayúsculo que es el obstáculo legal porque en realidad si bien quieren insistir en que el estado mayor central por lo que está en cabeza del señor Iván Mordisco quien abandonó el proceso antes y fue expulsado de las FARC es la cabeza visible de esa organización pues muenan parte de sus de sus líderes inclusive uno que suena mucho que es este Andrei que es como el líder político el jefe político o algo así que lo mencionan pues son firmantes del acuerdo de paz firmantes que están además de todo acreditados como tal del acuerdo de paz y ahí hay un impedimento total y bueno ni qué decirlo ni qué decirlo entonces en realidad digamos ahí el tema es que según la ley de orden público que este gobierno sacó en noviembre del año pasado según esa ley las personas que hayan firmado acuerdos de desmovilización con el estado colombiano no les queda otra ruta sino la de la negociación para el sometimiento a la justicia y el gobierno de manera insólita y en contra de la misma ley que ellos habían sacado adelante les dio estatus político al estado mayor central y dijo que lo de la segunda marquetalia pues era un impase jurídico que habría que ver cómo se saca adelante yo realmente creo que bajo las condiciones actuales de estrechez política que tiene el gobierno de maniobra política en el congreso de la república va a ser muy difícil sacar una norma que le permita abrir de algo además esto es que el acuerdo de paz tiene muchos candados porque el acuerdo de paz es bloque de constitucionalidad y es un acuerdo internacional y eso está establecido en el acuerdo de paz del 2019 del 2016 entonces yo creo que ahí hay una barrera muy grande y el gobierno no entiendo por qué le parece que eso no es es algo que no importa y bueno y no han logrado realmente lo que uno ve es que sí hay delegación o sea el gobierno en este caso siento que ha hecho mucho e inicialmente yo creo que hubo como una sensación para el gobierno de que iba a ser más fácil una negociación con el Estado Mayor Central que una negociación con el ELN y que iba a ser una ganancia rápida entonces yo creo que el gobierno se precipitó y lo que hemos visto es que en realidad el Estado Mayor Central es un proyecto en expansión pero en expansión real no de ahorita es un proyecto en expansión que lleva por lo menos cuatro años de expansión real territorial y de control territorial hoy en día tienen influencia más o menos en el mismo número de municipios que tenía influencia las FARC cuando se desmovilizaron entonces ahí hay una ahí yo creo yo veo realmente que hay unos obstáculos muy grandes tanto por lo que significa y cuando en alguna yo no puedo hablar por el gobierno pero me ha sorprendido que en conversaciones con algunas personas que son cercanas al gobierno y que son cercanas a este proceso dicen que no que eso es un grupo de campesinos y entonces y que lo que hay ahí son reivindicaciones campesinas y realmente pues este invento de la guardia campesina es un invento de ellos del Estado Mayor Central que no tiene ningún arraigo campesino del todo y pues en realidad ahí ahí yo no veo para nada claro cuál es el fin del juego con el Estado Mayor Central Bueno pues decía María Victoria Llorente cuando estábamos preparándonos para este programa que podríamos quedarnos hablando todo un día y más de hecho este gobierno puede quedarse todo el gobierno hablando porque es que recordemos que además del ELN del que hemos hablado del Estado Mayor Central de la Segunda Marquetalia acuérdense pues de la foto de Iván Márquez está en el plan del Golfo o ficha con las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada y con tres capítulos urbanos de diálogo en Medellín Quibdó y Buenaventura esto lo estoy tomando precisamente del artículo que uno de los integrantes de EAS para la Paz hace para para razón pública es decir yo no esta cifra puede estar equivocada pero son cerca entre todos de 15 mil 15 mil personas armadas reunidas en todo esto y la pregunta para ya para este segundo año Sebastián y María Victoria es y que se hace mientras tanto con la seguridad que es que estamos viendo los hechos lo que ocurre estamos viendo la disminución de la acción del Estado y de la fuerza pública que nos queda entonces ya acercándonos pues al final de esta conversación con este segundo año de paz total o parcial empiezo con Sebastián yo creo que este año para el gobierno y para la política de paz total es definitivo yo creo que los retos y los desafíos en materia de seguridad no dan espera realmente la situación de orden público y los indicadores de evidencia que estamos viendo yo creo que no los habíamos visto en muchos años yo de alguna manera comparto el noble propósito del gobierno en términos de querer desescalar el conflicto y disminuir la violencia para poder establecer diferentes tipos de negociaciones con estos actores que tú mencionas eso me parece loable pero creo que lo que estamos viendo ahora es esencialmente un fracaso de ese enfoque porque los grupos si bien por ejemplo el ELN en el marco del CS esté reduciendo sus acciones ofensivas contra la fuerza pública y demás yo siento que también la manera como se entregan los mensajes por parte del gobierno frente a estos temas de seguridad y paz no es la más afortunada simplemente pongo un ejemplo cuando se anuncia el ELN mucha gente asumió que ese cese al fuego incluía un cese de hostilidades que son cosas muy diferentes porque la gente las comunidades afectadas por el conflicto más allá de estos indicadores duros de violencia de homicidios desplazamientos y demás pues tienen otros problemas digamos en el día a día que son las extorsiones que son los secuestros otro tipo de cosas que realmente digamos en el marco de un cese al fuego no se pueden abarcar entonces el impacto humanitario que está teniendo el conflicto en este momento es altísimo y yo creo que el gobierno si quiere consolidar esta política de paz en este segundo año avanzando en la mesa con el ELN está en esa negociación con el Estado Mayor Central una cosa que en algún momento hablábamos con María Victoria en otro espacio necesitan pensar en un esquema de servicio para organizaciones criminales si el gobierno quiere realmente en este segundo año consolidar su política de paz tiene que hacer todo eso y la única manera de hacerlo es si ellos recuperan digamos cierto control territorial de la seguridad y del orden público en estas zonas porque de lo contrario yo creo que el gobierno no va a tener margen de maniobra políticamente hablando para poder digamos por un lado desarrollar su política de seguridad humana que presentó hace pocos meses y por otro lado consolidar la paz total yo creo que es un desafío muy grande para este segundo año y por eso yo creo que para el gobierno va a ser fundamental avanzar de manera muy decidida en ambos frentes teniendo en cuenta que hay una interdependencia clara entre ambas costas y que en la medida en que la política de seguridad avance que es lo que todos queremos que es un impacto en las negociaciones y se verse entonces yo creo que este año es un año de fijo para el gobierno donde tiene que tomar decisiones y donde desafortunadamente el margen de maniobra no es para nada ¿Qué nos espera María Victoria? No, yo creo que estoy de acuerdo con que digamos pues es un año en donde en donde ojalá el gobierno conectara su política de seguridad con con la de paz total yo no soy muy positiva frente a esa posibilidad no no veo la mayor intención de que eso se haga entonces entonces yo creo que es un año de de pocos avances de pocos avances yo creo que vamos a mantener esta situación de impactos humanitarios compleja intenciones intenciones de seguir abriendo mesas no sé de pronto vamos a seguir cada dos semanas diciendo que se va a abrir dentro de dos semanas la mesa del estado mayor central que es lo que ha venido sucediendo en los últimos meses que las dentro de dos semanas la abrimos pero yo veo un gobierno una situación muy trabada muy bloqueada con un gobierno que tiene poco espacio para sacar adelante iniciativas en el congreso que son indispensables para poder avanzar en sus negociaciones indispensable también tener una relación más armónica con la fiscalía y pues fiscal o mujer fiscal tendremos nueva hasta el año entrante entonces pues ya se fue lo que queda este año en lo como estamos y luego pues una cosa que me parece que me parece tremendamente importante y aquí retomo algo que le escuché Angélica Redberga hace poco en una reunión que estábamos con Sebastián que me pareció que me pareció muy importante lo que ella planteó y es que ojalá el gobierno se pusiera en la tarea de proteger lo que ya hemos ganado y la principal ganancia que tiene el país en términos de paz es el acuerdo de paz del 2016 y realmente uno no ve la misma energía que se le dedica a abrir mesas de negociación a la que se le dedica a implementar el acuerdo hay cosas que son muy buenas porque pues sí hay unos avances que están plasmados en el plan de desarrollo sí en términos de implementación del punto uno avances con respecto a la jurisdicción especial de paz también pero en realidad cuando en los sondeos nosotros hacemos un montón de sondeos en territorio con líderes los hacemos cada tres meses y la verdad es que los sondeos que hemos hecho en los últimos meses no hay avance la realidad es que la gente sí sigue esperando porque sí hay esperanza de que este gobierno sí les va a cumplir a diferencia del anterior porque esa era la promesa de este gobierno entonces sí hay esperanza pero realmente yo veo que desde el punto de vista gerencial y de o sea tenemos a una cabeza de paz que está totalmente imbuida en unas negociaciones y un equipo de implementación que tendrá muy buenas intenciones pero como que no despega como que uno no ve en qué está despegando mire nada más el tema el tema de la coca ahí pues se requerían hacer cambios inmediatos y todavía y todavía en el programa de sustitución y todavía se ve mucho discurso y poca ejecución entonces yo creo que eso no va a cambiar no va a cambiar mucho vamos a avanzar pero como decía yo en una columna hace poquito un pasito para adelante y dos para atrás pues claro los invitados a opinar son ustedes pero oyendo a María Victoria me parece que es paradójico que si este gobierno de izquierda se le atribuye como resultado precisamente al acuerdo de paz del 2016 producto de eso no haya una correspondencia y no sea este gobierno el que más esté cuidando precisamente la implementación de ese acuerdo bueno pues si hay mucho mucho tema mucha expectativa también mucha preocupación queda después de esta de esta conversación gracias a María Victoria Llorente directora de la fundación Ideas para la Paz siempre es un gusto escucharla y también a Sebastián Zuleta él es consultor independiente resolución de conflictos y negociaciones profesor universitario fue director del programa de Latinoamérica del European Instituto de Paz en Bruselas y ex asesor de la oficina del alto comisionado para la paz durante el gobierno de Juan Manuel Santos el currículum académico de cada uno aparecerá después de que despidamos el programa gracias gracias por acompañarnos gracias por aumentar las suscripciones por compartir estas grabaciones que sin duda constituyen una referencia para ver con con conocimiento desde el punto de vista académico de lo que está pasando en el país gracias María Victoria gracias Sebastián gracias por tu invitación Darío y bueno y a los amigos de Razón Pública Sebastián chao chau